Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 19 de febrero. Quedan 15 minutos para el cierre oficial y no parece que sea una sesión que vaya a cambiar absolutamente nada. El DAX está plano y el Eurostox y el IBEX, pues plano completamente. Y en Wall Street, que hay que recordar que ayer estuvieron cerrados y Europa en apertura no tenía referencia alguna. Tampoco Asia, que ha cerrado prácticamente plano también. Pues ellos tampoco se aclaran mucho y siguen imponiendo su ley esas grandes resistencias frente a las que están tanto S&P 500 como Nasdaq. Esas medias de 200 no se pueden dar por rotas aún. En el SP el proceso está mucho más avanzado. Como vemos ya tendríamos casi... Si hoy no nos damos la vuelta a la baja y conseguimos cerrar por encima, pues ya serían casi dos velas construidas prácticamente ya por encima de la media. Hay que esperar a ver cómo termina y el Nasdaq, que es también muy influyente, pues no, aún no ha conseguido atacar el nivel. Vamos a ver qué pasa. Sigue sin corregirse la sobrecompra bastante fuerte que teníamos ahí. Bueno, ya vemos que las bolsas muy poco inspiradas. El gran ganador del día está siendo la libra esterlina, con una fuerte subida de 0,93% porque Teresa May ha dicho que sus conversaciones con el negociador de la Unión Europea han conseguido algunos avances. El hecho es que la libra, como vemos, va como una moto, se ha desvinculado completamente del resto de productos que hoy han estado bastante cansinos. Y ahora mismo pues está intentando volver a pasar la media de 200. En el primer intento fracasó y esto nos sirve un poco para ver que el SP no ha roto aún la media, aunque tenga dos velas casi fuera. La libra de hecho lo hizo también y volvió a meterse dentro. Hay que tener un poco de paciencia y la mayoría de las veces esperar al pullback, que casi siempre llega. Si el pullback, como en este caso, no es un pullback, sino que es que se vuelva a meter por debajo, pues fracaso absoluto. Y si hace el pullback y entonces rompe el máximo es cuando nos lo confirma. No siempre lo hace así, a veces escapa, pero lo más habitual es que sí que haga un pullback el SP500 también y habrá que esperar un poco a ver. La libra intentando romper la media de 200 en diario. Y bueno, pues ya saben que el mercado se está moviendo en un lateral muy amplio, cuyo techo está en la zona de 1,32. Así que si pasa la media, pues ahí puede tener cierto recorrido. Los bonos apenas se mueven, el resto de divisas poca cosa. El euro en todo caso, pues algunas subidas moderadas, contagiado por la fortaleza de la libra. El oro es el segundo gran protagonista del día, con una subida muy violenta, no tan fácil de explicar, simplemente está fuerte y ya está, porque él es muy dependiente de lo que hace el dólar. Y tampoco es que podamos decir que el dólar se haya debilitado en exceso, simplemente ha roto resistencias muy importantes hace tiempo. El 1,300 será la clave y está escapando. Así que está dándole la razón a todos los que apostaban por su recuperación y se dirige pues a esta zona de techo. Si quieren una resistencia gigantesca, esa es 1,400. Aún está bastante lejos, aún tendría que subir bastante. Ahí se viene parando desde hace dos o tres años cada vez que llega a ese nivel. De momento, pues sigue teniendo potencial de subida y sigue llamando la atención que el oro, aparte de estar en máximos de mayo del 2018, en otros metales preciosos, el paladio no para de batir récords históricos. Es realmente tremendo. No sé yo si tengo este producto aquí. Voy a mirar a ver si por una de esas cosas lo tuviera. Pues sí, tengo el futuro, no se va a venir de perlas, no, fíjense, espectacular. Y esta subida sí que es por fundamentales, ya saben que este es un metal que se usa para determinadas cosas industriales, en el sector automoción y en algunas cosas. Y está pues un poco al revés que el petróleo, tiene mayor demanda que oferta y bueno, no para el subir. Esto sí que está siendo un espectáculo y mucha gente, mucha mano fuerte que está haciendo realmente pues mucho dinero con el paladio. Vamos a ponerlo en meses para que lo puedan ver mejor. Bueno, pues ya ven que tras un largo lateral que duró casi cinco años, ya venía de una subida bastante potente en años anteriores, pues ha retomado con una fuerza impresionante. Y es ahora mismo pues el metal precioso que está, aunque para el pequeño inversor no sea muy llamativo, para la mano fuerte es muy importante y está habiendo muchísimo, muchísimo movimiento al respecto, mucho. Así que protagonista es el oro, protagonista la libra esterlina. El oro no está actuando como valor refugio, es evidente que se está moviendo por otras cuestiones. Y el petróleo pues prácticamente plano con una subida de 0,07%. Bueno, ya hemos repasado un poco el tema, las claves de la jornada. Pues todo el mundo jugando al despiste con esas medidas de 200, haciendo de tapón. Y Europa pues ha encontrado con un problema, miren los bancos, menos 0,95%. Esto no le da ninguna oportunidad al IBEX. Cuando ese sectorial baja el IBEX siempre lo hace mal. Menos 0,96%. Y el gran inductor para que haya habido problemas en el sector bancario, pues ha sido HSBC. El gigante británico ha dado unos resultados que no han gustado absolutamente a nadie. Y ha estado toda la sesión pues bajando con fuerza. No sé si lo tengo dado de alta y aquí la... Sí, ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí lo tienen. Menos 4,49%. Se ha tragado la media de 200 y desde ahí pues lo están empapelando literalmente hoy por sus malos resultados. Y el valor pues ha contagiado a todo el sector. Menos 0,96%. Menos 0,94% ahora y ha sido un gran lastre. Porque todos los sectores satélites como los servicios financieros pues ha ido abajo 0,94%. La tecnología tampoco la ha hecho bien, menos 0,59%. Y en determinados momentos de la sesión también ha tenido muchos problemas el sector de automoción. Aunque ahora se ha recuperado. Y está con ligeras subidas. Porque yo no recomiendo para nada meterse en este sector. Mucho cuidado. Porque los rumores de que Estados Unidos si consigue un acuerdo con China va a enfilar a la Unión Europea. Y la van a empapelar aranceles en los coches. Para mí que son fundados. Y este sector lo puede pasar muy mal. No es un tema menor ese de que le coloquen aranceles desde Estados Unidos. Así que mucha precaución. Durante muchos momentos de la sesión si se fijan el mínimo del día del sector ha sido 478,52. Y ahora prácticamente está en máximo. Y prudencia porque no es un sector que esté demasiado claro. A destacar también los bonos italianos que han tenido malos momentos a lo largo de la sesión. Por un mal dato de pedidos industriales. Ya saben que Italia está en recesión. Y estos datos deberían ser al revés. Cuando salen malos datos los bonos suben. Pero en este caso bajan porque es que nadie se cree nada de Italia. Ni del gobierno de coalición un poco contra natura que tiene. Con dos partidos tan diametralmente opuestos en ideología y en programa. Entonces, bueno, ha habido momentos de cierta tensión con los bonos italianos. Otro dato importante macro del día era el de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW. Este ha salido mejor de lo esperado pero aún así mal dato. Y se mueve en niveles bastante bajos. Otras noticias destacadas. Pues en Estados Unidos los buenos resultados de Walmart han compensado un poco el asunto. Nos vamos al Dow Jones. Pues lo vamos a ver ahí enseguida. Pues es el que más sube con una ganancia de 3,63%. Por esos buenos resultados. Y la verdad es que poquitos valores al alza. El segundo es Walgreens. Más 1,47%. Procter más 1,15%. Muy defensivo este. Walt Disney también muy defensivo. 0,75%. Pfizer más defensivo aún con 0,52%. Ya que estamos en el Dow. Jones, pues vamos a ver cómo... Fíjense los bancos. La parte negativa. No solo en Europa. Sino que HSBC ha contagiado también a los bancos americanos. JP Morgan menos 1,53%. Goldman menos 1,22%. Como valores destacados en el aspecto negativo. Si nos vamos al IBEX. Pues ya se pueden imaginar. Tenemos hacia Automotive. Que aunque el sector ha subido. Está en un sector muy peligroso. Como es el de automoción. Aunque sea un poco de refilón. Y los bancos. Los bancos lógicamente lo han pasado mal. BBV menos 0,86%. Santander menos 0,68%. El gran catalizador del mercado. Con los dos grandes catalizadores. Uno negativo. Mixto. Y el otro positivo. Sigue siendo el tema de la negociación con China. Todos están pendientes de ver. No ha habido noticias decisivas al respecto. Tras la fiesta de ayer. Pues todo tipo de rumores y comentarios. Pero nada destacable. Nada importante. Así que el mercado. Muy expectante. Para ver qué pasa con esas reuniones. Entre Estados Unidos y China. Nuestra opinión. Se ha avanzado mucho. Pero no hay acuerdo. Esa es nuestra opinión. No hay acuerdo. Porque Estados Unidos pide demasiado. Y los chinos no van a ser tan fáciles. Lo más normal es que como avanzar. Sí que se ha avanzado. Que Trump dé una prórroga. Que pase lo del 1 de marzo. Pues a como poco. Dos o tres meses más. Y se seguirá negociando. Parece prácticamente un milagro. Que hubiera un acuerdo definitivo. Antes del 1 de marzo. Pero bueno. Las noticias tampoco son malas. Más vale avanzar algo. Que no avanzar nada. Y desde luego. Todas las partes parece que están poniendo. Bastante interés. Y luego. Pues está el tema del enfriamiento económico. El enfriamiento económico. Pues hoy. Se ha vuelto a poner patente. Con esos malos datos. Estos italianos. Eso está ahí. Y es un factor mixto. Porque por un lado. ¿Qué vamos a pensar? Si eso está muy mal. Pues mejor no complicarse la vida. Pero por otro lado. Pues ya saben. Que está cundiendo el sentimiento. De que cuanto peor mejor. Por aquello. De que así los bancos centrales. Pues echarán una mano. No ha dado más de sí esta sesión. Un tanto de transición. Y un tanto de trámite. Y que al final. Pues ha estado condicionada. Por lo que han hecho algunos sectores concretos. Bueno. Se me había olvidado destacar. Los positivos en sectores. Materiales básicos. 0,43%. Un sector. Que es tan volátil. Que ese 0,43%. No es absolutamente nada. Llama la atención. Las petroleras. Que no han ganado nada. A pesar de la fuertísima subida. Que ha llegado a tener. En algunos momentos. El petróleo. Porque ahora fíjense. Que está en 56,01. Pero ha llegado a estar en 56,62. Y las perspectivas. Perspectivas. Pues no son nada malas. Hay que tener en cuenta. Que Arabia Saudita. Al final. Ha hecho una rebaja de producción. Bastante. Bastante importante. Y lo más importante. Porque lo que digan ellos. Es poco fiable. Pero lo que sí que se está viendo. Es que en tratos. Que se están cerrando. Para el mes de marzo. Con sus clientes asiáticos. Arabia Saudita. Vende mucho en Asia. Están bajando los precios. Están bajando los precios. Están. Recortando. Todo lo que pueden. Perdón. Están bajando los precios. Están bajando las. Están bajando sus ventas. Y sus. Y sus suministros. Es decir. Que sí que es verdad. Ellos están en un proceso. De reducción. Muy importante. Se está viendo claramente. En los pedidos. Que están teniendo ahora. En Asia. Y da la sensación. Que sí que se han tomado. Muy en serio. Que o paran un poco. Esta dinámica. O el mercado. Se caía. Pero. Dicen los expertos. Que. Aquí sigue siendo clave. Por mucho que Arabia Saudita. Pues esté. Rebajando la producción. Muy seriamente. Todos los expertos dicen. Que la clave está en el acuerdo comercial con China. Si. El acuerdo comercial con China. Ve la luz. El petróleo puede subir bastante. Porque se va a considerar. Que ese acuerdo. Va a favorecer la demanda de petróleo. Que es donde está el problema. Y si el acuerdo falla. Se está dando pronósticos. De que va a volver a corregir. Desde un punto de vista técnico. Hay que echarle un ojo a esta figura. Un tanto irregular. Pero podría ser algo parecido. A un hombro cabeza. Hombro invertido. De aquella manera. De aquella manera. Mucho volumen. En. En la cabeza. Interesante. Bajada de volumen. En la corrección. Del teórico hombro derecho. Que es un poco irregular. A lo mejor. Lo que. El que es demasiado corto. Es el hombro izquierdo. Pero bueno. Cuadra. Más o menos. Cuadra bastante bien. Y cuadra con volúmenes. Y demás. Así que. Una figura. Para echarle un ojo. Vamos a ver qué pasa. Y nada más. No merece la pena. Esta sesión. Darle más vueltas. Esperamos a mañana. A ver si hay. Mayor claridad de ideas. Gracias. Y hasta mañana.